En los últimos tiempos, el caso de la familia Wheeler ha estado en la portada e inclusive ha sido tema de agenda de muchos medios periodísticos, no solo locales, sino también provinciales y nacionales, por la magnitud del caso en el que el papá se llevó a las niñitas para que pasaran con él las vacaciones y no las devolvió a su hogar. Corrió mucha agua bajo el puente, hoy está con nosotros Tomás Wheeler, a quien le damos el buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Él nos contaba que ha sido difícil lograr que se restituyeran las niñas, nos hemos ido informando al respecto, pero bueno, queríamos preguntarte, el viernes por la noche el papá finalmente accede, por supuesto, a la resolución de la jueza Betancourt y ustedes reciben en Buenos Aires, ¿no es cierto? Claro, fue toda una aventura porque nosotros estábamos acá en realidad, al mediodía y nos enteramos de que la restitución iba a ser el mismo viernes y viajamos para allá. La orden de la jueza era la restitución a los abuelos y bueno, después que nuestra abogada de Río Cuarto, la doctora Adela Ticera, habló con la abogada de él de Buenos Aires y viendo que las circunstancias legales eran esas, no había demasiado para andar eligiendo, decidió entregarlas. ¿Qué fue lo que pasó en verdad? A ver, vos como abuelo desde tu lugar, ¿cuánto hace que los papás están separados? Bueno, la historia muy breve es la siguiente, ellos están separados hace tres años y medio más o menos, hicieron un convenio de separación, Claro, donde estaba el plan de visitas, etcétera, que venía cumpliéndose perfectamente. Con normalidad, digamos. Con normalidad. Algunas tiranteses por horarios, porque uno quería una Navidad y el otro el Año Nuevo, pero esas cosas que pasan siempre cuando hay una separación. Y de golpe este muchacho... Él está viviendo en Buenos Aires. Él vive en Buenos Aires, sí. Lo que hace más difícil, ¿no? La relación, el estrechar el vínculo, digamos. Sí. De todos modos, él tiene un buen... Tiene, no sé, espero que seguirá teniendo un buen vínculo con sus hijas, porque son sus hijas. Y bueno, él vino a buscarlas, en realidad vinieron a buscarlas los abuelos, los abuelos, o sea, los papás de él. Las llevaron para las vacaciones y cuando tenían que traerla, no la trajeron. No solo que no la trajeron, sino que ahí nos enteramos que él había hecho una denuncia por malos tratos a la madre y a nosotros. ¿Era esperable esto? Esto que ustedes comenzaron a vivir. En realidad... ¿Había habido algún indicio con anterioridad? Sí. De violencia verbal o física... En realidad había indicio, sí, había indicio. Lo que pasa es que nunca... Porque convengamos, discúlpame que te interrumpa, convengamos que es un acto de violencia lo que ocurrió. Es que fue un acto de violencia, sí. Un abuso de autoridad. Es un abuso de autoridad. Él pertenece a una fuerza pública, es un oficial de la policía metropolitana, o sea, que es una persona que conoce perfectamente, que es una cuestión que no se podría haber hecho. Pero bueno, él adujo que las niñas querían quedarse con él y que nosotros éramos violentos. Bien. ¿Esto ya había pasado con anterioridad? Digamos, ustedes tenían algún indicio. No, no, no. El indicio que teníamos era que él siempre, desde que nosotros recordamos, le dijo a nuestra abogada que su intención era plantear quedarse con las nenas. Plantearlo. O sea, hacer un juicio por tenencia. Que bueno, nosotros lo empezamos el juicio por tenencia hace dos meses, más o menos. Después se paró con todo esto, pero el juicio por tenencia está. Ustedes lo iniciaron a este juicio antes de que ocurriera el acontecimiento. Unos días antes, sí. La retención de las niñas. Exacto, acá en la ciudad de Río Cuarto. ¿Por qué iniciamos acá? Esa es otra cosa importante, porque los juicios por tenencia se presentan en el lugar de residencia de los menores. O sea, el lugar de residencia de los menores es la ciudad de Río Cuarto. La jueza local es la que dispuso que, como este era el lugar de residencia, las niñas tenían que volver al lugar de residencia para comenzar el juicio por tenencia. Ese fue realmente lo que hizo que las trajeran. El problema fue que él no solo que se llevó a las niñas por voluntad propia, sino que además nos negó la posibilidad de contactarnos. A ciencia cierta, nosotros sabíamos que estaban con él, sabíamos que estaban en Buenos Aires, pero no sabíamos dónde, porque nos bloqueó todas las líneas de contacto, contactos telefónicos, incluso pidió una restricción de acercamiento para nosotros, porque no podíamos acercarnos. O sea, que a partir del momento en que Ariana y Jazmín se fueron a pasar las vacaciones con su papá, perdieron totalmente el contacto. Exacto, que fueron 21 días. ¿Qué pasó, desde tu perspectiva, en ese interín de tiempo, por las cabecitas de tus nietas? Si yo supiera... ¿Cómo llegaron a Río Cuarto? Bueno, ellas llegaron bastante confundidas, sí, bastante confundidas. Nosotros estamos planteando ya el tratamiento psicológico en grupo, vamos a hacer un tratamiento de las nenas y nuestro, nuestro también, porque lo necesitamos. Necesitamos saber cómo enfrentar este problema para no provocarles más daño a las niñas que han tenido. Y ellas lo necesitan porque obviamente le han contado otra historia. Nosotros todavía no empezamos a contar la historia real, pero mejor dicho, ni siquiera la real, lo que sucedió. No cabe duda que va a ser un paréntesis en la vida de ambas, de Jazmín y de Ariana, obviamente que en ustedes también, pero en el caso de los niños y en la edad por la que ellas transitan, esto va a tener una fuerte presencia, hasta que haya una comprensión cabal, una toma de conciencia con el correr de los años, de allí la relevancia de que haya un tratamiento psicológico a acompañarlo. Por supuesto. Creo yo, a mí, en mi punto de vista, que el tratamiento lo necesitaría también el padre, pero eso ya no queda a mí, no está en mis posibilidades. Nosotros, como familia, lo hemos decidido por el bien de las niñas, que tenemos que hacer nosotros un apoyo, tenemos que tener un apoyo psicológico nosotros y un apoyo psicológico en las niñas, para que su reinserción, porque ellas son felices acá, están yendo a la escuela, se encontraron con sus compañeritos. ¿Ellas vivieron siempre acá en Río Cuarto? Siempre, no, no, siempre no, vivieron un corto tiempo en la ciudad de Córdoba, donde se conocieron mi hija con este muchacho, y un corto tiempo en la ciudad de Buenos Aires, de ahí, de la ciudad de Buenos Aires es que mi hija se vuelve, se separa, no voy a decir las causas de la separación, pero no fue una separación muy alegre, fue una separación más bien conflictiva, eso lo tiene la justicia, en sus manos ya, no puedo opinar, y bueno, a partir de ahí se criaron acá, fueron a la escuela acá, tienen sus amigos acá, etcétera, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo continúa esto? Bueno, lo que va a ocurrir ahora es, por un lado, el juicio de tenencia, esperamos, esperamos que ese juicio de tenencia sea algo normal, sin agresiones, sin tener que... Que exponerlas. Que exponerlas, claro. Obviamente que ellas van a tener su posibilidad de declarar, porque para eso existe lo que en psicología, la justicia se llama Cámara Hesel, ellas van a tener la oportunidad de expresar su opinión, porque son chiquitas. ¿En qué consiste esa cámara? En realidad es un procedimiento en el cual los niños en forma lúdica contestan una serie de preguntas, hacen una serie de dibujos, etcétera, mientras los profesionales están... Las evalúan en este caso. Están haciendo una evaluación. Ese es un modo que tiene la justicia de tratar de ser lo más imparcial posible, porque es muy fácil convencer a un niño que diga lo que yo quiero que diga. Es más, hasta hace unos días si uno miraba su celular, había algunas conversaciones que tendían a convencer a que dijeran determinadas cosas, que en realidad como son tan chiquitas es muy fácil, yo tengo mucho miedo de que les hallamos, les hallamos, no le haya, les hallamos provocado un dolor muy grande. Creo que tienen la posibilidad de recuperarse, creo que lo están haciendo, creo que el apoyo familiar, la familia nuestra es muy unida, creo que los compañeritos, las amigas, los amigos le van a ayudar, pero bueno, es una etapa, nosotros llegamos el sábado a Río Cuervo, recién empieza. Esto que ha pasado es de una extrema gravedad, ¿hay alguna sanción para este tipo de acciones, para el padre en este caso? En realidad yo supongo que sí, supongo que debe haber una sanción. Que no está cumpliéndose en este momento, digamos, ¿no? No, en este momento no hay ninguna sanción, yo creo que luego supongo, supongo, no soy abogado ni tengo idea de las leyes, supongo que debe haber algún llamado de atención, una sanción, un sumario, una cosa así. Él procedió con la venia de muchas personas, digamos, y usando su investidura policial, también. Obviamente. ¿Tiene un cargo de jerarquía dentro de la policía metropolitana? Es un cargo jerárquico. Obviamente que él no fue tan tonto de hacer las cosas a tontas y a locas, sí lo hizo pensando que podía actuar de una manera y la justicia le dijo que esa no era la manera de actuar. O sea, es muy simple, no me parece que él no supiera cuáles son las consecuencias. Creo que él debe haberse imaginado, pero también debe haberse imaginado que su punto de vista y su investidura, como tú lo dijiste recién, le permitían tomar algunas acciones que tomó. ¿Cómo entraron las nenas a la escuela? En Buenos Aires. ¿Cómo entraron? En Buenos Aires. O sea, tiene que haber habido un permiso de la escuela de aquí. Esto es increíble, también es increíble. Por eso te digo, contaron con la venia de diferentes autoridades, digamos, en este caso la de la escuela. Ni siquiera les dieron el pase. Vos sabés que existe una ley que es obligatoria para toda escuela que es recibir a los niños con el pase. Si vienen de una provincia diferente, tienen que traer un legajo con el pase. Pues bien, estas niñas estaban inscritas en una escuela privada de una congregación religiosa que las aceptó sin el pase. posiblemente, y yo estoy hablando sin conocimiento profundo, posiblemente sí, las autoridades aceptaron eso. Puede haber ocurrido que él les dijera que el pase llegaría después, pero no sé, no, en realidad no... Cuando mi señora y mi hija junto con la abogada fueron a la escuela porque querían ver las nenas porque era el único punto donde podíamos verlas, en la casa de él era imposible, cuando la policía fue a buscar a las nenas a la casa ellos no estaban. Me imagino la desesperación, ¿no? Sí, fueron momentos sumamente difíciles. Porque no es el único caso, uno ya ha tenido la posibilidad de seguir otros casos, inclusive se han hecho películas documentales respecto de estas situaciones en el mundo, ¿no? No, no, es que yo le comentaba a un amigo que el problema es que cuando uno se separa, uno se separa de la pareja, pero no de los hijos y no tienen la culpa ellos de que uno se separe de su pareja, uno tiene que entender que los hijos son hijos que se hicieron durante los momentos de amor y que tienen que ser respetados. Tomás, ¿cómo se subsana esta distancia generada por este acto de violencia, de autoritarismo, esto que marca tanto a la sociedad patriarcal en la que vivimos, ¿no? Vos sabés que... ¿Cómo se subsana entre todas las partes? La verdad que no sé. Contándolo al papá también. Bueno, la verdad que no sé, porque ayer la señora jueza hizo un discurso de unos 40 minutos frente a todos nosotros que fue un discurso ejemplar me gustó desde el punto de vista filosófico, me gustó desde el punto de vista lingüístico, me gustó desde el punto de vista social, en la cual nos instó a todos a tratar de acercarnos, porque la etapa que viene es una etapa que ella no va a estar más como jueza, va a haber otra jueza que ya terminó su accionar. y que es necesario que los papás de alguna manera se acerquen achiquen esta distancia, esta bricha que se generó, porque van a ser los papás siempre. Justamente, ese es el tema, pero bueno, yo no sé cómo se hace, por eso voy a tratar de buscar apoyo en alguien que me enseñe, pero yo no sé cómo se hace y supongo que él tiene que tratar de hacerlo. qué bueno esto que estás diciendo, voy a buscar apoyo en alguien que me enseñe, qué ejemplar, digamos, porque también es valioso esa argumentación. ¿Sabés qué pasa? Yo soy un hombre de 70 años, ¿cuánto más voy a vivir? Suponete que voy a vivir hasta los 80, mis nietas van a terminar yendo con quien quieran cuando tengan unos años más, van a irse con el padre o con la madre, van a decidir ellas, pero mientras tanto tenemos que ayudarles a pasar este momento difícil. No tiene que volver a haber diálogo que es lo necesario. Claro, eso es lo que yo pienso. Dijiste que las chicas entraron con alegría. Con alegría. Se reencontraron, digamos, con ustedes, con las amiguitas. Yo tenía mucho miedo. Con los amiguitos. Sí, yo tenía mucho miedo. La verdad que tenía mucho miedo. Y entraron, las abrazaron, incluso la directora de la escuela me preguntó si quería, si me parecía correcto que ella dijera unas palabras, les dije no, no tiene que decir nada, profesora, porque ellos solo se van a adaptar. Y realmente me parece que es así. Tomás, bueno, gracias. Te conocemos de muchos años de trabajo como docente, como investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hemos tenido, la verdad, una relación muy valiosa dentro de la comunidad universitaria y me imagino que hacia afuera también. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Deseamos que Caso Wheeler cierre de la mejor manera posible y que sea bueno justamente en la preservación de la integridad de Jazmín y Arianna y de toda la familia. Muchísimas gracias. Y cuando me dijeron de venir, dije, ¿cómo no voy a ir al canal de mi universidad? Gracias, Tomás. Gracias y un cariño grande para tu familia. Bueno, muchas gracias. Para Gladys también que ha sido parte de la comunidad universitaria y lo sigue siendo, obviamente. Gracias a toda la comunidad universitaria que nos apoyó. Gracias. Todos, docentes, alumnos, nos apoyaron. Fue magnífico ver el apoyo de todos. Y todas las instituciones, ¿no? El municipio, la provincia de Córdoba, la comunidad en general. La gobernación, el municipio. No sé, no le podría, no me quiero olvidar de nadie. Bueno, gracias. Gracias a vos.